Está escapando hace rato el señor Gustavo Becerra. 30 años de matrimonio. 30 años. 30 años de matrimonio. Y el logro de derirle choro. Y se llamaba pastilla. Era así. Ya, Gustavo, para. 30 años de matrimonio, los hijos ya están grandes, se van a sus universidades, se casan, nido vacío. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de viaje? Obvio. Oh, se van de viaje. Música romántica, por favor. De viaje. Música de viaje. Música de viaje romántica. Bien buena la música. ¡Ah! Se van a un... ¡Ah, qué lindo! Claro, van ahí. Llegan a una cabaña, casi en el campo. Salen a pasear la pareja. ¡Ah, tantos años que han pasado, mi vida! Sí, mi amor. ¡Ay! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué bonito! Mi vida, dice la señora. Llegan a una cabaña, dime cómo es tu amor por mí. Cuéntame cómo es, cómo ha sido este amor por mí. Cuéntame cómo es tu amor por mí. Cuéntamelo ya. Cuéntamelo ya. Cuéntamelo ya. Eh, bueno, a ver, mira las estrellas. Y la vieja mira para arriba. ¡Oh, es infinito! No, es una pierda, es una pérdida de tiempo con Chetumoni. ¡Oh, Gustavo Becerra! No, 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 no. Gracias.